Para conocer a los que están detrás del poder. Esos consultores que trabajan para políticos, para empresas. Y le propongo quedarse a esta hora de Maquiavelo. Vamos a tener una encuesta en exclusiva sobre cómo anda la intención de voto en la provincia de Buenos Aires. Cómo anda Scioli. Es cierto que Francisco de Narváez, después de tanto tiempo, ya se difuminó, desapareció. Va a ser sumamente interesante lo que tiene esa encuesta. Y le propongo también quedarse hasta el final, porque vamos a hablar con una corresponsal extranjera, concretamente de España, que nos va a explicar cómo nos ven a nosotros en el exterior. Cómo trabaja un corresponsal en un país muy raro, en donde el gobierno en general no habla con muchos medios de comunicación. En donde los argentinos, bueno, hacemos cosas raras, como por ejemplo dibujar los números de la inflación y tomarlo como normal. Pero, tema fundamental, ¿no? Estamos entrando, ya entramos, ya primer programa de febrero, estamos en el año electoral a full. Faltan nueve meses para las elecciones, diez meses para las elecciones, y todavía no sabemos muy bien quiénes van a ser los candidatos, supuestamente. Bueno, Cristina Fernández de Kirchner va a ser. ¿Realmente va a ser? Si los números no le dan que gana en una primera vuelta, ¿va a ser candidata? Veremos quiénes van a ser los candidatos de la oposición, los radicales. ¿Por qué ahora muchos opositores, los radicales también, pero muchos peronistas disidentes, están proponiendo, hagamos una interna antes, para no dejar que lleguen las internas abiertas hasta agosto y pasar todo el año electoral sin que se sepa quiénes son los candidatos. ¿Y esto por qué es así? ¿Sabe por qué? Quiero que comparta conmigo un recuerdo del año 2009. A ver, ¿lo tenemos? Hemos perdido por un punto y medio, dos puntos, y no tenemos ningún problema de reconocer la victoria de nuestros adversarios, y no recurrimos ni al fraude, ni a esto, ni al otro. Porque si el peronismo hubiera ganado por dos puntos, seguramente a esta hora estaríamos denunciados de fraude. Bueno, no, el difunto expresidente Néstor Kirchner, en su momento, en su peor derrota, allá por el 2009, una elección en donde, bueno, una legislativa que perdió en toda la línea. Ustedes recuerdan que, bueno, él mismo había declarado la madre de todas las batallas contra Francisco de Narváez, la perdió, perdió en su propia provincia, en Santa Cruz, en muchos distritos importantes, como la capital, como Córdoba, como Santa Fe, no salió de una cuarta, quinta fuerza con un 10%, avizoraba, seguramente, en ese momento, un panorama, bueno, de derrota para 2011. Pero Néstor Kirchner, como siempre decimos acá, era lo más parecido al gran Nicolás Maquiavelo, y de esa derrota salieron dos, tres, si queremos, grandes reformas en la Argentina. Una, la polémica ley de medios, usted ya sabe, la ley de medios es fácil de entender, ¿a qué apuntaba? Apuntaba, obviamente, a destruir al grupo Clarín, el multimedia más crítico del gobierno. Bueno, ahora, esta intención frenada por ahora en la justicia, a pesar de que la ley es válida, también la ley apuntaba a evitar que los privados puedan hacer cadenas nacionales, solamente las van a poder hacer, bueno, medios del Estado, de gobierno, como Canal 7, por ejemplo, a la gente le resulta sencillo entender a qué apuntaba la ley de medios. El fútbol para todos, ¿no? El fútbol para todos, que es nuestro deporte más popular, nuestro circo del siglo XX, XXI, el fútbol, en donde el gobierno puede pasar exclusivamente sus anuncios. Pero, la otra gran reforma, la reforma electoral, ¿a qué apunta la reforma electoral? Queda claro, obviamente, que darle toda la publicidad, el control de la publicidad al Ministerio del Interior, bueno, obviamente, que está claro, todo el mundo lo entiende, es una medida que apuntaba fundamentalmente contra Francisco de Narváez, que le ganó invirtiendo un montón de plata en publicidad. Pero, ¿y las internas abiertas? Las internas abiertas, simultáneas y obligatorias. ¿Alguien las entendió? Me da la sensación de que los políticos están en estos momentos todavía pensando ¿y qué habrá querido pensar, maquinar Néstor Kirchner antes de morir con las famosas internas abiertas, simultáneas y obligatorias? Entonces, tenemos acá un experto que va a explicar por qué Néstor Kirchner se llevó a la tumba el mayor secreto, su arma secreta, quizá para derrotar a todo intento opositor. No se vaya. La Hora de Maquiavelo Sé que la seguridad es el tema que más te preocupa. Por eso armamos y estamos implementando un plan integral de seguridad. La seguridad no se logra de un día para el otro. Se logra trabajando en serio un día atrás de otro. IOMA. Cuida tu familia bien de cerca. Buenos Aires, la provincia. La Hora de Maquiavelo Bueno, le decía entonces, dos temas, una encuesta para ver cómo está la provincia de Buenos Aires en esta preliminarísima intención de voto. Es increíble, faltan meses para la elección, ¿no? Y estamos, bueno, con Raúl Aragón, usted lo conoce, Raúl Aragón es encuestador de la Universidad Abierta Anteamericana y de la Universidad de La Matanza y nos trajo una encuesta de La Matanza en provincia de Buenos Aires y con Federico Landera. Federico Landera es abogado, pero tiene su pasión, dedicación al tema, entre otras cosas, electoral. Que es todo una cuestión legal en sí misma. Y yo creo que debe ser uno de los pocos tipos que entiende qué dice y qué significa políticamente esta nueva ley de internas abiertas que está mostrando ante los medios, que usted sabe, ¿no? Lo que muestran los medios es lo que pasa, le guste o no le guste. Está mostrando una oposición, todos peleados con todos, nadie sabe con quién, con quién no. Pero, explícame un poquito, rápidamente, qué pensó Néstor Kirchner, por qué hizo la interna abierta y obligatoria. Bueno, primero que nada, muchísimas gracias por la invitación al programa. Nosotros estamos viendo que detrás de la modificación de la ley electoral, que obviamente hay algunos elementos que se hablaron durante el debate de la propia ley, que es una mayor participación dentro de los partidos políticos, una democratización, como así decía el título de la norma, de la participación interna de los partidos, la vida partidaria, reducir la oferta electoral. Vida partidaria que no existe. Exactamente. Aclaramente que Argentina no tiene partidos políticos directamente. Así es, es renacer esos partidos políticos, renacerlos dentro de, algunos han llevado al extremo crítico un bipartidismo, pero puede ser razonablemente un sistema de partidos políticos donde, de alguna manera, la representación electoral tenga un piso medianamente alto. Se buscaba naturalmente eso. En el fondo, también había una intención de poder aglutinar, y eso se puede ir observando a medida que uno va analizando un poco más la norma, aglutinar algunas voluntades que hubiera sido difícil poder sostenerlas después de la elección de 2009. Es decir, en aquel momento, como todos saben, ¿no? O sea, que Néstor Kirchner vio, entre otras cosas, no sé si a eso estás apuntando, que por ejemplo, no sé, un distrito puntual, Tigre, Sergio Massa, que, bueno, en ese momento ya no era más jefe de gabinete, por supuesto, corría su esposa, corría con dos listas. Corría con una con Kirchner y otra con de Narváez. Así es. Ese juego de colectoras, que en un momento fue muy interesante y sirvió muchísimo, para esta elección, en 2009, mostró tener algunas deficiencias que venían de la mano de negociaciones preelectorales y dentro del mismo... ¿Deficiencias en general o deficiencias para Kirchner? Para Kirchner, obviamente. Para los partidos mayoritarios y para algunos partidos muy minoritarios, que no tenían la capacidad de poder hacer colectoras. Es decir, podía generar algún tipo de problema en ese aspecto y convenía tratar de ordenarlo de alguna u otra manera, que es lo que muchos están llamando hoy en día esas colectoras donde podría llegar a ir algún dirigente nacional. Por ejemplo, están hablando en este momento de que Sabatella podría ser una colectora de Cristina dentro de la provincia de Buenos Aires. Feliz, Scioli, con esa idea. Exactamente. Bueno, eso que antes era colectora hoy en día no es una colectora. Hoy en día es una línea interna dentro de un partido político compitiendo en una primaria en una misma categoría, que naturalmente tendrá otras categorías debajo. Pero después, o sea, interna, abierta, Sabatella, vamos a quedarnos con el caso de Sabatella y de Scioli. Sabatella presenta una lista, Scioli presenta una lista y el 14 de agosto la gente llega al cuarto oscuro. ¿Qué ve cuando entra en Provincia de Buenos Aires al cuarto oscuro? Exactamente. Nosotros hablábamos previo al programa un poco, son dos momentos. Claro, esto es una infidencia, porque Federico Landera me decía, la impresión que va a dar el frente para la victoria en el cuarto oscuro, al que va a votar, va a ser una impresión de mucho poder y posiblemente la oposición de una imagen pobrecita. Exacto. Si uno continúa y mantiene todas las variables constantes de este momento, es decir, oposición buscando unificar su oferta electoral en todos los aspectos, es decir, en todas las categorías, desde concejales hacia presidencia, uno va a entrar en un cuarto oscuro donde va a tener una única oferta electoral por cada espacio político y una variada oferta electoral dentro de un frente para la victoria que en este momento parecería mostrarse fragmentado, pero en definitiva lo que están haciendo entre todos es compitiendo entre sí, aplicando correctamente las leyes primarias. Pero también es cierto que al no entrar en el juego de las internas abiertas, la oposición, por ejemplo, los radicales, haciendo una interna previa antes, lo mismo el peronismo federal, hay que ver si todos entran en la propuesta de Dualde, les permite decir, bueno, yo ya soy candidato pre-elegido, pre-electo, y puedo estar en los medios, que es en definitiva como... Esa era la intención, pero no le salió ni al radicalismo ni al peronismo federal. El peronismo federal tiene que pasar por la interna abierta obligatoria y simultáneamente obligatoria el 14 de agosto porque ahí va a estar Felipe Solá compitiendo con el que sea que ganó la primaria, la pre-primaria. Y lo mismo le pasa al radicalismo con Cobos hasta el 30 de abril, se supone que va a decidir. Ahí tiene que hacer una diferencia. Una diferencia es en lo formal. Yo puedo competir internamente antes, la ley no lo prohíbe, vaya y compita. ¿Cómo puedo competir? Compita como a usted le guste, como diga su carta orgánica. Como el radicalismo dijo, según lo que dijo públicamente hasta ahora, yo voy a competir solo candidato a presidente, ni siquiera de vice, después de Berlott. Bueno, algo difícil que en la práctica después se pueda aplicar porque la primaria es con fórmula completa presidente y vice. Entonces va a tener que ir a competirse así en primaria. O sea, no es que no va a competir en primaria. Pero sí hay otro artículo en el que la ley prohíbe hacer campañas políticas con tiempo de antelación de 6 o 7 meses. Claro. Con lo cual, yo no voy a hacer campaña política solo en los últimos 30 días. Quiero hacer antes. Pero no quiero hacer campaña política. Quiero hacer una campaña interna para que me elijan a mí en vez de a él. Que en definitiva no va a generar ningún efecto jurídico real, porque candidatos van a poder ser los dos. De hecho, si ganara, en la interna radical que pusiste el ejemplo, Sanz le ganara a Alfonsín o viceversa, Alfonsín a Sanz, nada impediría que ellos mismos sean fórmula en una primaria después. Y que Cobos juegue por su lado el 14 de agosto, tal cual como Cobos lo aviso ahora, que él se ve con más fe en una interna abierta, que lo conocen, que posiblemente, no sé, Sanz, que es un candidato desconocido. Exacto. Ahora, Cristina, que es presidenta y tiene derecho a volver a ser candidata, a pesar de que yo sigo creyendo que dudo que sea candidata si no le aseguran que gane en primera vuelta, pero supongamos que sea. ¿Va a ir a una interna abierta? Y no tiene más remedio. Tiene que ir a una primaria abierta. La ley la obliga a ir a una primaria abierta. Tiene que ir ella, como tienen que ir todos. Lilita Carrió, Venezuela. Antes de ir a la encuesta, mostrame, por favor, ahí me trajo lo que uno podría llegar a ver, más o menos en un cuarto oscuro de interna abierta, el 14 de agosto. Yo no sé cómo lo podrían tomar mejor. Sí, más o menos ahí. Pero como para que vean... Lo tenemos a Adrián, que es un experto en mostrar cosas. Como tengan la dimensión, si es que pueden llegar hasta ahí, de lo que puede ser, los nombres son ficticios, obviamente. Uno de los elementos que la oposición se queja por la falta de reglamentación es sobre los colores, la asignación de los colores. Quién, cuándo, cómo y dónde se asignan los colores. Vamos a tener boletas de colores. En principio habría asignación de colores para cada... Llegamos a la era del tecnicolor, la boleta electoral, esa que hace 50 años se debiera haber anulado, eliminado, como en todos los países del mundo, la gente... Vení. En todos los países serios del mundo, en todos, ¿no? Incluso en algunos países de los que nosotros nos reímos, Paraguay, por ejemplo, cuando vas al cuarto oscuro, tenés una sola boleta y hacés tu cruz en el candidato y su lista. Este es el único país del mundo donde se hace este sistema de boletas que son... Para afanar, definitiva. Pero bueno, o sea, no tenemos la boleta única, pero tenemos colores. Para aclarar, este es un modelo hecho sin ningún tipo de resolución todavía de la justicia sobre cómo se va a aplicar el color. Nosotros tomamos el modelo de color de interna sindical, así podría llegar a ser una metodología. Dentro de esa metodología, cuando uno entra al cuarto oscuro, va a tener... La competencia es, como ustedes lo van a ver, verticalmente en esto, por categoría. Es decir, compiten los presidentes de una misma alianza electoral. La ley llamó agrupación a el partido o alianza de partidos que se presenten juntos, que tienen que firmar alianza antes de la primaria. Esa alianza después no se puede ampliar, no se puede modificar, no se puede agregar otro. O sea, para dar un ejemplo, si el radicalismo cierra con el socialismo, lo tiene que hacer antes de la interna abierta para presentar un candidato conjunto. Exactamente. Solo así pueden presentarlo conjunto. Y no hay de otra manera y no hay otro momento. Entonces, lo que va a competir es esa alianza que la ley llama agrupación. Cuando se presenta esa agrupación, la agrupación se le asigna un color. Y esa agrupación puede presentar tantas ofertas electorales como categorías tiene y como espacios... Es decir, aquí que a mí quieren me den el marrón... No, de hecho, la prioridad se le asigna la lista que tiene en representación nacional. Servini y cubría, digamos, sería la que entregaría los colores en principio y de ahí... La crupie sería Servini y de cubría. Exactamente. En las provincias y demás se puede asignar otro tipo de colores y demás. Cada espacio va a tener esto. Cada persona, cuando entre al cuarto oscuro, va a poder elegir una lista de cada categoría, aun que sea de distintas agrupaciones políticas. En claro, yo puedo elegir el presidente que propone el Frente para la Victoria, el gobernador que propone el radicalismo... Con una tijera. El intendente que sigue con la mano... Tenés que ir cortando con tijera o con la mano. Exactamente. Lo que se va a revisar después, cuando termina la elección y se abre la urna, se va a agarrar sobre por sobre y revisar que no se repitan en cada sobre de la misma categoría. Solo tiene que haber sí o sí diferentes categorías. Ahí se cuentan en la planilla, que va a ser más grande. Se cuenta un voto para la categoría, ¿no? Se cuenta un voto para cada categoría. Y al final tiene que haber cumplido los mínimos... Bueno, y lo que me decía Federico Lander es que el costado positivo de este menjunje es que por lo menos los políticos se ahorran esto de armar las listas, que es cierto, los cierres de listas siempre son hasta bastante sangrientos en la Argentina por quién entra o no entra en la lista de diputados, por ejemplo. Y no es menor para la general. Vas a tener obligatoriamente, establecido por ley, una única lista por cada espacio político. Entonces tu oferta electoral en la elección general se va a reducir a solo una lista por espacio. No hay más colectoras. No hay más colectoras de lo que se entendía que eran las colectoras. O sea, ¿qué quiere decir que si Sabatella va a competir con Scioli, en definitiva, y va a llevar a una presidenta Cristina como Scioli, supuestamente, va a estar violando la reforma de Kirchner? No lo va a poder hacer en la general, lo va a tener que hacer en la primaria. En la primaria. ¿Por qué? Porque va a tener que estar aliado antes. Él va a tener que firmar el acta de alianza en el momento de presentación de alianza para primarias. Recién ahí va a poder competir en la primaria y va a poder llevar ahí la lista de Cristina en la primaria, probablemente sabiendo que no gana. Pero después hay toda una división, que tal vez en otras provincias no importa. La provincia de Buenos Aires es muy relevante, que está la división de los diputados provinciales, senadores provinciales, concejales y intendentes. Entonces, tal vez Sabatella no entra, pero logra un peso electoral en la provincia de Buenos Aires de 5 o 10 diputados y senadores, que le puede permitir a él tener un piso de trabajo interesante. Va a tener gente trabajando en la gobernación de Scioli, no en la gobernación, en la legislatura, obviamente. Amplía su base de poder político considerablemente, a una costa de perder él. Digamos, ya cambia, muchachos, no entra ninguno, entra yo solo, por el, bueno, entran todos ustedes, yo... Igual va a tener menos que del sistema anterior. Exactamente. Va a tener mucho menos, porque ese 10% va por don a la constitución de la lista de primera vuelta. Y si fuera, si no fuera primera vuelta, si fuera directamente a primera vuelta, mete 10%. Antes de marearnos a todos, y antes de pasar a la encuesta. Sí, es muy mareado. ¿Qué consejo, vos, yo sé que asesoraste a muchos partidos, y vas a asesorar en esta elección también a otros cuantos. ¿Qué consejo les podés dar a los opositores para, bueno, para sobrevivir mejor este truco, digamos, magistral del difunto Néstor Kirchner? Lo que se ve es que los partidos opositores, ante los dilemas que presenta la ley electoral, prefieren no hablar del tema. En sus bases. O sea, lo que se está sintiendo en las bases de los partidos opositores, por lo menos en la provincia de Buenos Aires, es que no se habla en el tema. Es preferible hablar, es preferible incentivar en la participación, porque de alguna manera eso les va a ahorrar un montón de trabajo y les va a permitir tener mucha mayor base electoral para la primaria. Y tendrían que haber empezado a trabajar su comunicación interna como partidos y como candidatos mucho tiempo antes, cosa que Néstor Kirchner, no solamente que lo empezó a hacer el día que admitió que había perdido, sino que quizá lo esté haciendo y desde el cielo, porque ninguna campaña mejor que la de Néstor Kirchner fallecido hasta ahora. Raúl Aragón, ¿cómo está la provincia de Buenos Aires? Miren, acá tenemos encuestas de la Universidad de La Matanza. Daniel Scioli, 33,5%, Francisco de Narváez, 19,4%, Sergio Massa, 13,2%, Sabatella, 4,2%, Margarita Storvisser, 3,7%. Y lee los indecisos. Y claro, los indecisos son todavía 21,5%. Sí, porque si no queda deformado el dato. No hay ninguna sorpresa. La hegemonía de Scioli la vienen verificando todos los colegas. Lo que para mí es una sorpresa es la vigencia de Narváez. Claro, porque todos lo daban por muerto de Narváez. Pero tiene todavía 20% de intención de voto. Sí, tiene 20% de intención de voto. Massa con su 13% no está mal, pero no tiene mucho destino. Y si vemos el cuadro siguiente... Pero perdóname un datito. Margarita Storvisser, que siempre la tiran al bombo con 3,7% y después termina sacando 10, 15... Yo me pongo en abogado de ella. Va a decir, ¿vieron que a mí me miden mal? No, bueno, Margarita Storvisser. Primero, cuando proyectás indecisos estaría en 5 y algo, 6 y algo. Y además, no está lanzada la campaña de Margarita. Ni siquiera está consolidada su candidatura, con lo cual, en realidad, no está midiendo mal. Y posiblemente saque este... No va a sacar 10 esta vez, pero va a sacar 7 o 8, seguro. 7, 8%. Ahora, ¿qué pasa si lo sacamos a Sergio Massa? Si lo sacas a Massa, hay una migración que no sé si hicieron el cuadro de cómo migra el voto, pero Scioli se lleva casi el 50% de ese voto. Pero hay mucho voto de Massa que se va a condenar Baez. Se va a condenar Baez. Uno se va para Sabatella, uno se va para Margarita Storvisser, y el resto se divide en mayor proporción para Scioli, pero entre Scioli y de Narváez. Sí, en el próximo cuadro está, ¿no? Que casi la mitad lo recibe Scioli, un tercio lo recibe Francisco de Narváez. Sí, con lo cual, ¿qué es ese voto que entonces de Massa, no? Es decir, no es un voto peronista. Independiente. Es un voto independiente, es un voto que uno llamaría casi progre. Porque lo que se va con Storvisser, lo que se va con Sabatella, no es un voto filo peronista. ¿No será que la gente no es ni progre, ni de derecha, ni de nada? Simplemente se imagina que determinados candidatos pueden resolverles temas y los votan. Sí, de todas maneras, acá se vuelve a verificar la hegemonía de Scioli, ¿no? Está muy fuerte. Yo no creo que haya con qué darle a Scioli. Creo que Scioli hasta hoy tiene la elección ganada. Bueno, veremos. Yo sigo diciendo, ¿no? Todavía tenemos que esperar que Cristina sea candidata. Todos me dicen, no, no, sí, ya es, ya es. ¿Va a ser candidata si no le aseguran que gana en primera vuelta? Chan, chan. La gran pregunta. Federico Landera, sumamente interesante. Este análisis de lo que se está perdiendo la oposición por no entender la movida magistral de las internas abiertas de Néstor Kirchner. Y Raúl Aragón, muchas gracias. La encuesta la tiene, por supuesto, ahí en la carpeta de materiales. En el próximo bloque vamos a hablar con la corresponsal en la Argentina del diario español ABC sobre cómo nos ve la persona que está retratando, digamos, la imagen de la Argentina para el que para nosotros es el país más importante de Europa. No se vaya. Sé que la seguridad es el tema que más te preocupa. Por eso armamos y estamos implementando un plan integral de seguridad. La seguridad no se logra de un día para el otro. Se logra trabajando en serio un día atrás de otro. En Villa La Angostura, un balcón con vista a la ensoñación, el corazón de la bahía, a par y spa boutique, con servicios de alta gama. En 1972 formamos el Grupo ODE. Hoy, más de un millón de personas confían en nosotros. Grupo ODE. Un grupo de personas. La Hora de Maquiavelo. Bueno, les presento a Carmen de Carlos, que es un honor tenerla. Es la corresponsal en la Argentina del diario ABC de España, que es un diario, vamos a definirlo, un poco, es un diario, digamos, más bien de centro-centro-derecha. Un poco compite mucho con el país de España, que acá se lo conoce un poco más. ¿Qué vendría a ser el país? Un poco más de centro-centro-izquierda, más afín al, no digo afín al gobierno de Zapatero, porque allá no le perdonan las cosas como acá. No son tan partidistas los medios en España, ¿no? Bueno, todos son partidistas. En todos los países los medios de algún modo son partidistas. A unos se les nota más y a otros menos, ¿no? Pero creo que a todos, utilizando una expresión muy española, se les ve o se nos ve el plumero, ¿no? Nosotros somos más extremos. Los medios acá son o todo Kirchner o todo Anticá, y es como que, ¿no? Bueno, en el caso de Argentina lo que pasa es que están muy polarizadas las posiciones, y luego el tema de los medios de comunicación es diferente, ¿no? Entonces, aquí hay una batalla abierta y además declarada prácticamente, no, sin prácticamente, entre el gobierno y determinados grupos de comunicación, especialmente Clarín, pero también le sucede con la nación. Entonces, a partir de ahí, el hacha de guerra está desenterrado, ¿no? Y entonces también están los medios que no solo son afines al gobierno, sino que están prácticamente financiados por el gobierno. Con lo cual, realmente nadie se llama engaño, yo creo, en Argentina, ¿no? Todo el mundo sabe quién es quién, pero sí creo que las posiciones son muy radicales. Entonces, ¿cómo ves? En España hay televisión pública, hay... ¿Cómo ves esto de un país donde hay un programa como 678, por ejemplo, que es un programa de la llamada televisión pública, o sea, del gobierno? Bueno, yo creo que vamos a ver... En España no habría una cosa así, me imagino. No, 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 en España no lo habría. España ahora mismo, digamos que es ejemplo de muy pocas cosas, ¿no? Pero en este caso concreto, creo que hay temas que sí que son sagrados, entre otras cosas, porque además hay un consejo de administración multicolor, donde hay representación de todos los partidos, y tampoco puede hacer la televisión pública lo que se le antoje. Con los fondos públicos, una televisión como es la televisión española, y además yo creo que ningún país de Europa podría financiar un programa de las características de 678, como acabas de nombrar. Es un programa más bien de militancia, no es un programa de periodismo, es un programa de militancia, pero financiado por el gobierno en la que el gobierno llama a la televisión pública. Es una cosa increíble. Ahora, ¿cómo te sentís trabajando en la Argentina cuando buscas información del gobierno? ¿Te la dan? ¿Directamente? ¿Te reciben, te atienden? Vamos a ver, las relaciones de este gobierno y del anterior, las dos administraciones del matrimonio Kirchner sucesivas, la política de comunicación con la prensa internacional no ha sido muy distinta a la que ha tenido en general con la nacional, salvo en esta última etapa, donde los medios que responden y están plenamente identificados con el gobierno, a ellos sí van, a ellos sí les dan... ¿Cuáles serían esos? ¿Telesur de Venezuela? Porque mucho más, algún medio importante de Venezuela o de Bolivia o de Ecuador, porque si no... Vamos a ver, los medios de los que estamos hablando los conoce todo el mundo, hablas de 678, donde están los ministros cada dos por tres, hablas de Tiempo Argentino, Página 12 también en menor medida, pero es lo mismo, todos sabemos cuáles son, igual que las emisoras de radio, Canal 7, que es el equivalente a lo que sería Televisión Española, efectivamente sí tiene hilo directo con el gobierno, el resto no, nada más, en el caso de los corresponsales extranjeros pasa lo que con el resto de los medios... Ni te reciben. Aunque más grave, porque sí es cierto que en una etapa del gobierno Kirchner y de cuando en cuando sí hay un contacto con los directores de Clarín, incluso hoy de La Nación y determinados columnistas, yo recuerdo en la primera etapa del primer gobierno Néstor Kirchner, que sí que lo recibía y eso ahora ya ni siquiera será. Pero en el caso de la prensa internacional no, es el total desprecio, total y absoluto. Pero en ocasiones aisladas, sí, cuando se produce algún viaje al exterior, por ejemplo, eso sí lo ha hecho la presidenta Cristina Kirchner, no el expresidente, el difunto expresidente Néstor Kirchner. Cristina es más proclive a romper la regla, por lo menos. Bueno, calculado y estudiado, ¿no? Ella, de hecho, lo ha hecho en España y mi periódico la ha entrevistado en España, pero lo que buscan este tipo de presidentes que tienen es que les entrevisten corresponsales que no conocen la letra chica del país. Que no conocen el detalle, claro. O sea, nunca le concedería esa entrevista al corresponsal que hay aquí. Vamos a dar un ejemplo de eso, también fue El País, acá, uno de los corresponsales, que fue hasta hace poco Jorge María Rodríguez, cuando finalmente Cristina le da una entrevista al diario El País de España, se la da a alguien en España que, por supuesto, no tenía toda la letra que tenía el que sí estaba acá. Carmen, te invito, como hacemos aquí en La Hora de Maquiavelo, y usted sabe, La Hora de Maquiavelo termina aquí, ahora en Metro, y sigue ahí en Internet, en el canal de La Hora de Maquiavelo, que es lahorademaquiavelo.com o .com.ar, como usted prefiera, y también, si algún cataclismo pasa y la mano de la censura o algo por el estilo viene, esta entrevista también está en YouTube, en el canal de La Hora de Maquiavelo en YouTube, donde vamos a hablar de cómo es el curioso trabajo de una corresponsal extranjera, de un diario que, además, ideológicamente no es afín a la izquierda que dice de representar el gobierno, y cómo es trabajar en Argentina, en un país tan curioso como en Argentina, cómo nos ven. Así que, como siempre le digo, desde hace casi nueve años, la realidad está ahí, algún día vendrá y se hará cargo de nosotros, pero aquí en La Hora de Maquiavelo, lo que nos importa es la percepción. Chao, hasta la próxima Hora de Maquiavelo, aquí por Metro, los domingos a la medianoche, después usted sigue ahí online. Chao, hasta la próxima Hora de Maquiavelo, aquí por Antarctica Films Argentina,